Hola, buenas. Hoy... ¿Qué hay? ¿Videoreacción? Ok. ¡Videoreacción! No sé si ya lo sabían, pero sí, estoy enferma, tengo COVID. Así que voy a hacer un montón de contenido, esa es la que hay. Pero contenido en donde ustedes no van a juzgar bajo ninguna circunstancia el pelo, la cara, la voz, la falta de respiración y la tos. Habiendo dicho eso, he visto un montón de cosas desde el fin de semana con el tema de lo de Amanda Serrano, la lesión en los ojos, que no pudo pelear, he visto bueno, he visto malo, he visto de todo. Yo pienso que dentro de todos los contenidos que vi, el más cool que me pareció fue el de Javier de Jesús, el machazo. Y aquí quiero hacer una videoreacción a un montón de cosas que él dijo en su video. Adelante. Ella estaba devastada, porque aunque quería salir a brindar el espectáculo, la comisión dijo que no había forma de que pudiera pelear con el ojo jodido. Esta decisión afectó de igual manera a Nina Meike. Deja parar esto rápido. Afectó al público, afectó a todo el mundo. Sí, a la contrincante la afectó, pero la afectó para bien. O sea, definitivamente Amanda, yo pienso, o sea, es que el que piense que ella cogió miedo, que ella paró, bueno, el que piense que ella detuvo todo esto por miedo, simple y sencillamente no tiene los dedos de frente, punto. O sea, y olvídate de decir, ah, pues es que tú no la conoces, tú no sabes si ella tuvo miedo, ah, pero que... Señores, el nivel de importancia que tenía esta pelea para Amanda, no hay forma de describirlo, punto. A la contrincante la afectó para bien en el sentido de que esa muchacha cobró como quiera. O sea, ella básicamente no peleó, cobró, va a volver a pelear con ella muy probablemente y va a volver a cobrar. ¿Qué? O sea, ¿qué pasa? La cantidad de dinero que se perdió aquí, créanme, que nadie, nadie en su sano juicio, porque sí, iba a querer gastarlo. Vamos a seguir. Afectó a Most Barber Promotion y le iba, o sea, le va a pagar a Meike, a Nina, todo el dinero, aunque no peree. Y la compañía anunció que le iba a reembolsar el dinero a quienes así lo solicitaran. Ella no se cansó de pedir perdón y decir lo siento como si fuera culpa de ella. También dijo que iba a estar lista en poco tiempo y que todo había sido por una reacción alérgica a los químicos del gel que usó para las trenzas. Déjame para el toque. Usted sabe que me... Yo no, o sea, yo sí escuché todo el tiempo, incluso busqué en la prensa, que específicamente había sido con Javier Esco. Es la primera persona, la primera vez que escucho específicamente el tema del gel. Pienso, que esto lo voy a decir más adelante, pero pienso que había falta de claridad en el asunto, no de parte de Amanda. O sea, esto no estoy tirando la Amanda, así que se pueden controlar, no está pasando eso. Pero sí, pienso que hubo falta de claridad en el asunto y ya me invito, voy a profundizar al respecto. Me encojó la reacción de múltiples comentarios que leí en las redes sociales. Y yo, discúlpenme, porque es que a mí no me gusta insultar a nadie. Y vamos, no insultar a nadie directamente, pero definitivamente hay mucho bruto. Datos. Hay muchas personas que no es que son brutos, vamos. Es que corren tan rápido que la inteligencia no los alcanza. Tienen un problema serio, le tienen fobia a la capacidad de pensar. Es como que, espérate, tengo que pensar. No. Y empezaron a decir, ah, esto es una poca vergüenza. Ella sabía, ya sé, un día atrás que no iba a poder pelear. Miren, mi hermano, esta mujer hasta lo último quería pelear. Y hasta lo último, hasta que no tuvo más esperanza, hasta que no había break, quería treparse al ring. Ella le rogó al médico que la dejara pelear. Aún sin el ojo, coño, con el ojo jodido. Y tú te pones a decir, ah, yo quiero todos mis chavos para atrás. Coño, ¿cuántas peleas hubo en la cartera? Me parece que hubo más de 10. Y te mamaste todas las peleas. Pero entonces, como Amanda no peleó, quiero mi dinero. Ok, vamos por partes aquí. Yo concuerdo, o sea, se los dije ahorita. O sea, hay personas que tú con ver el comentario que hicieron, tú dices, bueno, esta persona no tiene capacidad de razonarlo. O sea, no hay raciocinio aquí alguno porque son comentarios estúpidos. Está bien, ¿sabes qué? Eso los voy a echar un poquito hacia el lado. Los quiero súper ignorar. Les voy a pichar, pero a morir. Pero no quiero entrar en el tema de tratar de justificar a las personas por sus acciones. Porque realmente me puedo morir aquí. O sea, y hay cosas que son injustificables. Sin embargo, yo siento que el boricua específicamente, todo el mundo, pero el boricua específicamente tiene un PTSD bien bravo. Tiene un, o sea, porque el boricua del saque, todo el mundo trata de cogerlo de p******. Todo el mundo, empezando por el gobierno, tú votas por personas que, en las que tú confías para hacer un cambio, para cambiar tu vida, para, o sea, tú confías en el trabajo de unas personas. Tú pones tu país, básicamente tu vida, en manos de unas personas que te fallan constantemente. Yo no estoy hablando de partidos políticos, yo no estoy hablando, porque esto no es nuevo. Esto ha pasado toda la vida. Desde que yo tengo buzo, raso y tupán, pero está el garete, están mezclando la política con esto. No necesariamente. Entiendan lo que quiero decir. O sea, cuando ya tú estás todo el tiempo acostumbrado a que te cojan de zángano. Cada vez que pasa algo que no tiene un montón de claridad, en donde tú no tienes todos los datos de una, tú sientes que te están cogiendo de zángano. Y te lo digo porque a mí me pasa. Uno trata de verlo diferente y uno trata de salir de eso, pero es bien difícil. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no le estoy echando la culpa a Amanda. Pero el hecho de que 36 horas antes supieran que había una situación, entiendo que no fue la mejor manera de manejar la situación. Repito, no es culpa de Amanda, es culpa de cómo se manejó la situación, que no tiene que ver con ella, sino con las personas que están a su alrededor, tal vez J-Paul, el equipo de J-Paul, whatever. Creo que J-Paul específicamente sabemos que es el gallito dorado. Yo sé que hay muchas personas que lo rechazan por temas de que es un beneficiario de la ley. Yo sé. Pero también hay que dársela de que está haciendo que muchos deportistas que no ganaban el dinero que se merecían, se lo están ganando ahora y el ejemplo de eso es Amanda. No quiero entrar en ese debate, realmente no quiero entrar en ese debate. Lo que pasa es que yo sé que cuando uno le coge cosas a alguien, todo lo que hace es malo y no necesariamente es así. Ahora bien, siento que al gallito dorado le falta mucho para conocer cuál es la psicología del boricua. Cuando tú conoces la psicología del boricua, que viene entonces atado con lo que les estoy diciendo del PTSD, de que todo el tiempo nos están tratando de coger de zángano, tú eres más claro con las cosas. Tú hablas más claro. El boricua, teniendo los datos encima de la mesa, aún así duda y quiere buscar donde no hay. Imagínate teniendo boquetes en la información. Van a buscar cómo llenarlo, de la manera en que sea. ¿Que está bien o mal? No voy a entrar en eso. Está mal, claramente está mal. Porque cuando tú no tienes la data, pues tú no puedes inventártela. Y eso estamos de acuerdo. Los podemos juzgar complicados aquí. Vamos a seguir. Mi coraje viene porque al igual que Amanda, cuando algo pasa que no nos gusta con un atleta en Puerto Rico, somos unos jodios hipócritas. Eso es verdad. Todos los boxeadores son buenos. Papi, el tipo está cabrón. No quiero, le va bien. El día que pierde, salen a la calle a decir que el tipo es una mierda. Bueno, full. Salen a la calle a decir que es un irresponsable. Verdad. Y le ha pasado a todos, es una jodía mala costumbre que tenemos en Puerto Rico. Vete a México. Vete a Venezuela. ¿Ah? Argentina. Vete a República Dominicana. Vete a otros países. Donde un artista, un deportista, una persona que haya traído gloria a un país. Los respetan, coño. Pero en Puerto Rico no. En Puerto Rico tú le llevas gloria al país. Y cuando no está sonando, eres un apagado. Estás viejo ya, como le dicen a los cantantes ahora del género urbano cuando se retiran. Estás viejo ya, retírate. Eso es verdad. Eso son puros datos. O sea, puros datos saliendo por la boca de Javier. No hay, en eso, al igual que defendí al borigua por la parte psicológica por un lado. Aquí me tengo que ir all in porque es que somos así. No me voy a excluir. Somos así. Yo he pecado de eso también. Y está ultra mal. Porque, y tú sabes que muchas veces yo lo he pensado, no voy a llorar. Sé que se escuchó así, no voy a llorar. Es que tengo la voz bien destruida. En la nariz. Ok. Un montón de veces yo lo he pensado, con la madurez poca, puede ser poca, pero la poca madurez que puedo tener ahora, lo he pensado y yo digo, diablo, mano, que mucho yo fallé en eso. Qué mal, qué mal mi pensamiento, qué mal mi forma de razonar en aquel momento cuando yo pensaba de esa manera. Porque ahora siento que me puede pasar a mí. Es como que ahora todo el mundo, ah, pam, pam, pam. Yo sé cómo se escuchó eso. Pero es como que, ah, pamela por aquí, pamela por aquí, pamela por aquí. Y en 10 años, ¿cómo va a ser? En 10 años, ah, ya no la quiero escuchar, está para acá, ah, diablo, está vieja ya, ah, blablabla. Pero sí, o sea, lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta de las cosas malas que hace hasta que siente que te pueden pasar a ti. Ah, de a veces bien egoísta. Sí, mano, somos bien egoístas. Gracias, Javier, por hacer este contenido brutal. O sea, incluso vayan a ver el video de Javier, que me encantó. El video de Javier en donde está hablando de la polémica de Chente y Playmaker. Brutal, tope. Así que vayan a ver ese contenido. En cuanto a lo de que si el boricua, el fanático boricua, es hipócrita. Puede ser, a veces somos hipócritas. Pero también pienso que de una forma u otra nos adoctrinan a ser de esa forma. Porque los mismos medios son parte del problema. Con los titulares, los que venden esto, lo otro. Ah, que si no pondrían los titulares y la gente no los cliqueara. Puede ser, puede ser. Pero creo que es como una bola de problemas en la que todos somos parte de, de una forma u otra. Así que nada, vayan para el canal de Javier de Jesús del Machazo. Suscríbanse, denle like. Y el video pues sigan regándolo, ¿eh? Bye.